En el jardín de tu casa he plantado linda rosa Como un recuerdo eterno para no olvidar el juramento A ver si de esa manera puedo regresar a mi lado Así seremos felices este mal roto la navidad Quisiera ser palomita para moldarte rama y rama Así llegaré a tu nido donde me estarás esperando Al encontrarte llorando yo podría consolarte Así seremos los dos para nunca separarnos Así son de guerrero, nos vamos a Guaracpampa Tal vez de esa manera puedo tener de nuevo cariño Contigo hasta la muerte llegaremos a querernos Dentro nuestra tumba llevaremos nuestras rosas Para que nuestra salva se alimenten de su maroma Mi orgullo se acabará, desprecio terminará Lágrimas igual serán para ti, tú y para mí Mi orgullo se acabará, desprecio terminará Lágrimas igual serán para ti, tú y para mí Así donando Chávez, nos vamos a tumbar Música 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 Música